Una más de Michoacán Hace un rato hubo dos enfrentamientos en Chavinda y en Jacona en el estado de Michoacán entre elementos de fuerzas de seguridad tanto federales como estatales los huachos, la Guardia Militar de López y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contra criminales del cártel Jalisco Nueva Generación El saldo de estos enfrentamientos es de cinco sicarios abatidos y cuatro más que fueron detenidos además de comisaron armas y vehículos La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó de lo que ocurrió mediante un comunicado dijo que elementos del ejército mexicano y de la Guardia Militar de López así como de la Secretaría de Seguridad Pública fueron atacados por presuntos criminales del cártel Jalisco en Chavinda y después en Jacona Son dos eventos distintos El primero de los incidentes se registró en la carretera Chavinda-Villamar lugar en el que integrantes del 17º Batallón de Infantería de la 21ª Zona Militar con sede en Morelia fueron objeto de un ataque armado mientras se encontraban patrullando las calles de Chavinda de acuerdo con la información que proporcionaron las autoridades los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación abrieron fuego contra los huachos sin razón aparente por lo que elementos castrense respondieron de la misma forma al detonar sus armas en contra de los sujetos que se trasladaban al interior de varios vehículos rotulados con las siglas de esa organización como resultado de la respuesta al fuego de los presuntos criminales cinco de ellos perdieron la vida los cuerpos posteriormente fueron levantados por la Fiscalía General del Estado dependencia a la que también fueron entregadas cinco armas largas y dos camionetas con los logos del cártel Jalisco elementos de la Guardia Militar y de la Policía Estatal acudieron al lugar para brindar apoyo a los militares que permanecieron en el enfrentamiento y después coadyuvaron en las tareas de aseguramiento del perímetro y traslado de los vehículos y armas a instituciones oficiales de la misma forma policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán fueron atacados cuando se encontraban desplazándose sobre la carretera Jacona-Tangamandapio a la altura de la esquina con las calles Volcán Paricutín y Volcán Citlaltepec en la cabecera municipal los agresores de los uniformados también fueron identificados como sicarios del cártel Jalisco quienes dispararon con armas largas en contra de los elementos de seguridad estatales por lo que los uniformados también abrieron fuego en contra de ellos en este incidente no se registraron víctimas fatales solo un sujeto por parte de los delincuentes resultó herido y fue trasladado en compañía de tres de sus cómplices los uniformados aseguraron cuatro armas largas y una corta así como una camioneta también con los logos del cártel Jalisco en la cual había un cuerpo sin vida de una persona que no ha sido identificada el personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido y emprendió las pesquisas con relación a estos hechos los cuatro detenidos y lo asegurado están a disposición precisamente de las autoridades investigadoras cabe mencionar que en ninguno de los eventos hay oficiales lastimados la Secretaría de Seguridad Pública dice refrenda su compromiso de preservar la paz en el territorio michoacano en coordinación con las fuerzas federales e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta delictiva a los números telefónicos de emergencias 911 y 089 informó la Secretaría de Seguridad Pública ambos enfrentamientos se registraron en límites entre Michoacán con Jalisco un territorio que pues es hoy por hoy epicentro de la violencia enfrentamientos entre el cártel Jalisco y los delincuentes de cárteles unidos enfrentamientos de estos dos contra fuerzas de seguridad el caso es que Michoacán sigue envuelto en balaceras en violencia todos los días YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos videos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!